Bueno, a pesar de la crisis que comenzó en el 2014, creo que es un año bastante positivo, porque de alguna manera nosotros lo calificamos como positivo, que a pesar de la crisis nosotros no hemos perdido trabajadores en esta crisis y que los trabajadores siguen estando con su fuente de trabajo. Pero bueno, ahora comienza una nueva estapa porque hay una transición de gobierno y esto pone de alguna manera en alerta, digamos, por la fuente de trabajo sobre todo. Y bueno, este momento de crisis por la salida del CEPO, por la desvaluación que tiene nuevamente nuestra moneda y que eso repercute sobre todo en los salarios y termina deteriorándolo. ¿Cuáles son las perspectivas para este 2016? Me comentaba recién lo de la transición, el cambio de gobierno, pero ¿cómo se ilumbra el panorama y los beneficios para los trabajadores del sector? Bueno, nosotros hoy, digamos, estamos en una situación bastante complicadita por la misma situación inflacionaria, pero nosotros consideramos que todavía tenemos esa esperanza de que esto se pueda estabilizar y que este año en febrero, cuando nos juntemos por las paritarias que van a ser a partir del mes de 1 de febrero, podamos equiparar los salarios, porque hoy deteriora muchísimo el poder adquisitivo de nuestros compañeros. Cerramos con el mensaje para el afiliado que está viendo el noticiero de TV. Bueno, hoy en especial, porque hoy es un día de todos los empleados de la administración pública, saludarlo a todos y en especial a nuestros afiliados, que sigan confiando en nuestra organización, porque nosotros vamos a seguir cumpliendo con todo lo que nosotros prometemos. Así que bueno, muy especialmente a esos afiliados que confían en nuestra organización, hoy cerrando también con una fiesta para todos los empleados de la administración pública en el centro de convenciones, donde seguramente nos vamos a poder brindar y festejar, y bueno, esperando con mucha esperanza de que esto pueda estabilizarse y cambiar de alguna manera la situación económica que vivimos.